No te salgas de mis brazos, sigue echada así en la hierba Quiero amarte paso a paso, recorrerte como hiela No te salgas de mis brazos, que mis brazos son cadenas Porque quiero que mis manos, hoy de ti se queden llenas Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba, y con el cuerpo con olor a hierba Música Quiero que nos confundamos, con el campo y con la hierba Como espiga y como árbol, como rama y hoja seca Cuando el sol se esté ocultando, y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio, de mis brazos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba, y con el cuerpo con olor a hierba Música Música Música